¿Te gusta esta clase de blusas que yo me pongo? ¿Quieres aprender cómo hacerla? Porque siempre me preguntas, Rosina, las blusas que traes. ¿Sabes qué? ¿Quieres hacerla? ¡Quédate conmigo! Hola, ¿cómo están? Dándoles la más cordial bienvenida a toda la gente que está ahorita conmigo. Ya saben, la casa de Rosina es una casa sencilla de aprendizaje y sobre todo para que tú empieces en la costura. Me da mucha alegría que mucha gente me dice yo tenía mi máquina arrumbadita, pero ahorita con tu método estoy aprendiendo. ¡Qué bueno! Y otra que también me dice pues yo voy a buscar, voy a comprarme una. Esa es la ilusión de la vida. Que tengas esas ganas de hacer lo que a ti te gusta. A veces no se puede hacer lo que a uno le gusta, pero para todo hay tiempo. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Tanto en la vida como en lo que quieras emprender. Nunca es un antes ni un después. Es cuando debe de ser. Hay un lema muy hermoso que a mí me encanta que dice que cuando el alumno está listo aparece el maestro. No porque Rosina te dé clases, sino en toda la vida y en todos los aspectos de la vida siempre hay un algo. Búscalo y lo encontrarás. Así es que ahora vamos a hacer una blusa básica, sencilla, fácil, que te encantará. Pero no por ser básica, tiene algo de modernidad que te va a encantar. Así es que nos vamos a los materiales. Para esta blusa básica ocupamos 1,20 de tela, 1,20 de tela, que tenga 1,30 de ancho. Tu cinta métrica. En este caso, como predomina el color negro, le vamos a poner un bies negro. Tus tijeras, alfileres, plumis para tela, y un molde que te quede hermoso. Lo demás, ahorita lo vas a aprender. La tela la doblé a la mitad. Fíjate muy bien. Tiene unos diseños preciosos. Yo pienso que donde estás tú vas a encontrar una mucho más bonita y te va a quedar hermosa. La doblé a la mitad. Y nuevamente la voy a doblar a la mitad. Aquí la acomodo muy bien, que quede muy alisada, como siempre les digo. que quede muy bien. Y ahora si viene en función, viene nuestro modelo o nuestro molde, que ya lo conocen ustedes, para acomodarlo. Doblamos la playera a la mitad y le vamos a dejar y le vamos a dejar dos centímetros de costado. Perfecto. Esta blusa básica, porque vamos a empezar a hacer blusas de las que siempre me has pedido. Dejamos dos centímetros. No la pegues a la orilla. Se queda dos centímetros. Aquí la acomodamos, le dejamos arriba. Es una blusa básica, pero muy hermosa. Y vas a ver la facilidad para hacerla. Porque es blusa básica, pero la vamos a hacer un poco moderna. Aquí ya tenemos nuestro molde, modelo, o camiseta, lo que tú también tengas. Y vamos a empezar a marcar dejando un centímetro de costura. Aquí está. Acuérdate que son los principios básicos que Rosina te ha enseñado. Porque aquí le estamos dando línea de costura. Aquí está. Usando tu plumín, tu grera, lo que tú tengas. Nos vamos al hombro. También le vamos a dejar una parte para costura. Aquí nos queda la sisa. Dependiendo si a ti te gusta la sisa. Muy escotada o con poco escote. Le pongo dos centímetros. Aquí está. La vamos marcando hasta la línea de la sisa. Aquí está. Encontramos con la del hombro y ya tenemos la parte de arriba de lo que es tu blusa básica. Debes de tener mucho cuidado con el tipo de tela que tú tengas. ¿Qué le vamos a hacer en la parte de abajo? Fíjate, le vamos a hacer algo tan lindo que te va a encantar. Aquí le vamos a dar 17 centímetros. 17. Aquí está. Otros 17. Que quede bien marcadito. Acuérdate que estoy usando plumis para tela. Y nos vamos a ayudar con nuestra regla de curva porque le vamos a hacer en lugar de que sea cola de pato le vamos a hacer un hermoso doblado en la parte de enfrente. Aquí vamos a usar nuestra regla curva. Si tú tienes buen pulso no necesitas usarla. Aunque yo tengo buen pulso de todos modos para que veas la utilidad de la regla. Tomamos de la esquina donde termina la playera o el molde y lo marcamos. Aquí está. Está marcadito y va a ser una blusa preciosa. Aquí está tu blusa básica con esta onda que le hice porque están de moda. Va a ser básica pero va a ser moderna. Aquí marqué y vamos a marcar cuatro centímetros y vamos a unir esta línea con la línea del hombro. ¿Qué voy a hacer? Voy a separar porque acuérdate una es espalda y una es frente. Quitamos una aquí está quitamos una porque esa es la parte de atrás de la espalda y ahora sí vamos a emparejar muy bien nuestra blusa y voy a cortar lo que marqué para el cuello. Aquí ya tengo la parte delantera y la parte de la espalda. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner derecho con derecho voy a coser hombros y le voy a poner un bies en todo alrededor del cuello y de la sisa. Aquí ya tiene el bies en la sisa y en el cuello. Un secretito de rocina para que te quede muy bonito puesto el bies. Acuérdate estamos trabajando sobre curvas. ¿Qué vamos a hacer? Con tus tijeras le vamos a hacer unas cortaditas sin llegar a la costura. Esto nos va a permitir que se pueda voltear muy bien el bies y así lo hacemos en cuello y sisa. Aquí la blusa ya tiene su bies en el cuello y en la sisa. Nos falta coser los costados con costura recta y la parte de abajo también le vamos a hacer su dobladillo con costura recta. Y ahorita Rosina te la va a modelar. ¿Ya viste qué hermosa queda la blusa básica? Tan fácil. Tú la puedes hacer en el tono que tú quieras con ese corte semicircular en el vuelo tan poquititas costuras pero con muchas ganas de que tú lo realices. sabes sabes ahora que te voy a pedir a partir del dedo que des like te voy a pedir que la compartas comparte esta hermosa costura que hacemos en la casa de Rosina bueno si le das like también pero me interesa mucho que la compartas para que vea la gente todo lo que hacemos aquí en la casa de Rosina y ¿sabes qué? está riquísima nos vemos en la próxima